Goza Chiquita Para complacer entonces a todos los amigos que se encuentran compartiendo Este tema va dedicado a todos aquellos Que radican en la Unión Americana para toda la tierra del occidente Así que viene entonces, para complacer Cuando me vine de mi tierra a El Salvador Con la intención de llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más que valor Sabía que lo mejor quedaba en el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar Por tres países dándome indocumentado Tres veces tuve yo la vida aquí arriesgar Por eso dicen que soy tres veces mojado En Guatemala y México cuando cruce Dos veces me salve y me hicieron prisionero El mismo idioma y el color reflexioné ¿Cómo es posible que me llamen extranjero? En Centroamérica Dada su situación política como económicamente Ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria Quizás para siempre El mexicano da dos pasos y ahí está Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso Eso es un lujo que no me puedo dar Sin que me maten O que me lleven preso Es lindo México pero cuánto sufrí Atravesarlo sin papeles es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que los recuerdo uno por uno Por Arizona me dijeron cruzarás Y que me abierto Por en medio del desierto Por suerte un mexicano al que llamaban Juan Me dio la mano y que si no estuviera muerto Ahora que al fin logre la legalización Lo que he sufrido he recuperado con creces A los mojados le entendí con mi canción Y a los que igual que yo son mojados tres veces Y que se escuche ese grito ranchado Un saludito muy especial para la gente que está disfrutando En compañía de los Benjamin de Guatemala Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Ay chiquitito Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te he dado Pero el recuerdo que queda Ese no lo borra nada Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere Y si no me amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles del puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contantos que tengo Muchos quieren estar a mi altura Lo más mío que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también se volará a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el diez El que quiera ser hombre derecho Que se enseña a mirar su nivel Sin talento no busques grandezas Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Eso, muchas gracias